Con Hugo desde la feria, que han perdido recién y se lamenta, se lamenta para los fans, ¿a quién le manda saludos? ¿A Larry? A Larry, a las chicas A Jerry Neck Messi, un crotzen ¿A quién le manda saludos Messi? A toda la prueba A toda la prueba viejo Y voy a jugar yo con Messi porque no hay más nadie para jugar Estamos esperando que venga Facundo acá O sea que Messi You and me Messi You and me Messi Vamos, mirá Esa jugada me ha dado alguna ventaja Mucha satisfacción En chess.com me ha dado alguna ventaja No te diría que mucha Alguna Te diría que poca ventaja Hugo Pero para resistir alcanza, ¿no? Pero satisfacciones muchas Si, con grandes satisfacciones varias, ¿no? Imaginá el caballo de la muerte El caballo de la muerte del Mouto Siempre es bienvenuto Vamos entendiendo, entonces Yo te respeto, Messi Yo te respeto, ¿sabes? Yo te respeto, Messi Vos podés comer Vos podés comer si querés Si querés Si no querés, podés no comer No sé si ves Hugo Podés comer o no comer Tuvi o no tuvi Tuvi o no tuvi Ahí nos van a decir que Hamlet es copyright de Hamlet Copyright de Hamlet Nos pueden decir Tenemos problemas con la música Pero están vencidos los derechos de autor Están vencidos todos los derechos de autor Todos los derechos de autor Puedes dar un hacker o si es para nada Déjalo concentrar al chico No sé Diego Yo me lo converso porque me dice un tipo duro Ahí vamos a uno Real El tipo quiere y quiere, ¿sabes? O sea Como que Como que no le importa mucho que es lo que pase en el futuro Arriba No sé No sé No sé No sé No sé Estás mejor Yo juego algo, ¿sabes? Alguna cosa juego para molestarlo, ¿no? Solo a mes Y ahora único Y ahora 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 acá Que juegue lo que quieras No, esto es mío Eso es mío Por ahora es mío Por ahora es mío Acá Esto es mío también El susto se lo pegó, ¿eh? No sé Por lo menos Y presiona eso, ¿sabes? Si venía acá Mirá Mirá acá lo que hay, ¿eh? Mirá acá lo que te estoy esperando Más vale que pasas ahí Te voy diciendo ahora Te voy diciendo ahora Te voy diciendo ahora No sé cuál es peor, ¿eh? ¡Más vale! Sí ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Más vale! la buena silencio señor cálese señor cálese señor usted no sabe nada cálese señor cálese señor cálese señor cálese señor y esta la vio y esta la vio la buena señor bueno viejo le estoy diciendo señor un mostro